Este es el negocio que este martes 18 de julio fue objeto de incautación de mercadería por parte de fedatarios del Servicio de Rentas Internas de Morona, Santiago, con el valor de unos 60 mil dólares. El propietario para nuestro medio relató lo sucedido. Bueno, el día de ayer, bueno, en horas de la mañana, como cotidianamente, yo de lunes a domingo, ahora mi negocio, en la cual vinieron agentes del SRI. Y primero me supieron manifestar que es un control de las facturas y les presenté, estaba todo en regla. Incluso todos los factureros que tengo desde que se inició este negocio, se les presentó con el debido respeto, con el debido cautela. Sin embargo, yo ya veía que mientras yo les estaba presentando las facturas, ellos empiezan ya a sacar toda la mercadería. Sin incluso pedirme primero hacer como el protocolo se debería hacer, primero cada prenda que está aquí, revisarla y ver la procedencia. Que no es ninguna procedencia ilegal, todo está con facturas. Entonces, como ya la gente está cansada de lo mismo, que siempre a los negocios no les dejan seguir adelante. No solo los negocios de ropa, hay negocios de celulares, hay negocios de todo tipo, donde vienen agentes del SRI, que ni siquiera son de aquí de la ciudad, que prácticamente no nos dejan trabajar. Hace menos de un mes sucedió lo mismo en otro negocio, el cual tuvo que cerrar, lastimosamente. Y así varios negocios han tenido que cerrar, han tenido que quebrar. No sé cómo llamarlo, porque también por parte del SRI debe haber una debida enseñanza a los emprendedores de cómo deben llevar una correcta contabilidad y cuáles son los documentos válidos para que sea un título certificado, para que tenga validez legal. Y sin embargo, como ya la gente aquí afuera ya vio que estaban las policías y como la gente ya está cansada de lo mismo, pues simplemente la gente se levantó. Aquí gente, vinieron emprendedores de todos los sectores de aquí de la ciudad, emprendedores no solo de ropa, sino de celulares, de otro tipo de insumos, a tratar de hacer justicia. Y bueno, aquí se armaron unos disturbios en los cuales yo no participé, yo traté de colaborar con las autoridades. Sin embargo, vemos que mi local está prácticamente, todo lo dejaron en el piso, todo lo dejaron pisando. Al final, el perjuicado fui yo. Sin embargo, eso es lo que sucedió el día de ayer. Se llevaron la mercadería de prácticamente alrededor de unos 60 mil dólares de mercadería, que uno se ha esforzado trabajando todos los días, sin descanso. La gente que de ese sector me conoce que todos los días yo, de domingo a domingo, vengo a abrirme el local hasta la noche. Y que un día al otro se venga y se lleven todo, es totalmente indignante. Yo ayer estaba tratando de conciliar con las autoridades que vinieron aquí. Sin embargo, nos dicen que la mayoría de emprendimientos grandes, o sea, las empresas grandes que proveen los productos, me he dado cuenta que solo dejan notas de pedido. Y uno tiene que estar pidiéndoles a las empresas grandes, que ellas son las encargadas por llevar el cumplimiento del régimen tributario, que ellos son los que facturan más y son los que deberían pagar más impuestos. Sin embargo, vienen y se ensañan con los negocios pequeños. Y esa es la molestia de todos, porque deberían hacer este tipo de controles a las empresas grandes, que ellos son los encargados y los obligados a dar las facturas. Pero vemos que no, que se ensañan con los negocios pequeños. Viendo los casos que han sucedido aquí en la ciudad de Macas y alrededor del país, en donde es hacer un pasadero de tiempo esto, de tratar de recuperar la maquería. Incluso se han escuchado casos que van y rematan en diferentes sectores del país. Entonces, hacer eso para mí es una pérdida de tiempo. Simplemente toca seguir adelante, seguir trabajando y tratar de seguir con el negocio. No de caerse, ¿no? Es un mensaje para todos. Desde la perspectiva del Servicio de Rentas Internas, se informó que se trató de una incautación provisional. Bueno, el Servicio de Rentas Internas, dentro de sus procesos de control, como son los de facturación, en este caso, sobre la legalidad de la procedencia de la mercadería, lo que hizo es, primero lo que hace, es bueno especificar a la ciudadanía, hace un estudio, una investigación de cada uno de los locales a los cuales van a ser intervenidos. En este caso, verifica, por ejemplo, cuáles son los proveedores de los contribuyentes, cuál es su actividad económica, qué es lo que vende el contribuyente, y luego, cuando realiza las respectivas incautaciones, verifica las mercaderías que tiene en su establecimiento y aquella mercadería que no tiene sustento, sea con una factura, si es que es de procedencia nacional, o el documento de importación, si es que es una mercadería internacional, entonces se procede en ese momento a la incautación provisional de esa mercadería. ¿Por qué? Porque el contribuyente tiene 30 días a partir del día siguiente de la incautación para justificar la legitimidad de esa mercadería. Entonces, en esos 30 días, el contribuyente, una vez que se realiza el respectivo inventario de toda la mercadería incautada entre el SRI con el contribuyente, realizan el inventario, el contribuyente tiene los 30 días para presentar todos los documentos, sean facturas, sean documentos de importación, presenta mediante trámite a la administración tributaria, y es el SRI quien realiza la validación de estas facturas presentadas o documentos de importación como sustento presentadas por los contribuyentes. Si es que de esta documentación presentada se verifica que esta mercadería es legal, entonces se devuelve la mercadería a los contribuyentes. Si es que no presentan los documentos de sustento, existe una incautación total, o si es que el contribuyente no presenta los sustentos después de los 30 días, lo que se hace es, se declara a esta mercadería como un abandono. Y el SRI lo que puede hacer es donar, puede destruir o puede rematar. A nivel nacional no se han hecho remates de esta mercadería. Lo que se hace la mercadería incautada es destruir. ¿Qué se destruye? Por ejemplo, licores, cigarrillos, todo lo que es nocivo para la salud de los ciudadanos. ¿Qué es lo que se dona? Se dona con documentos, con actas, se dona a los grupos vulnerables, se dona a la mercadería como ropa, zapatos, y esto se lo hace a través del MIES o directamente a los ciudadanos mediante las respectivas actas de entrega a los ciudadanos. Entonces, eso es lo que queríamos aclarar también a los ciudadanos, de que no es que la mercadería se reparte, sino que lo que se hace es donar o destruir. Eso es lo que podríamos decir a los ciudadanos, que más bien lo que tendrían que verificar en sus establecimientos los documentos que tienen de su mercadería, las facturas, los documentos de importación, la procedencia legal de su mercadería. Más no tener un temor. ¿Por qué? Porque si en mi establecimiento tengo los documentos de sustento de esa mercadería, tengo que estar tranquilo. Y el momento en que llegan los funcionarios del Servicio de Rentas Internas a hacer los procedimientos de incautación, le presenta la documentación y no le van a incautar la mercadería, porque usted presenta los sustentos. Si no se incautó toda la mercadería, porque parte de la mercadería tenía los documentos de sustento. Lo que no tenían los documentos de sustento, las facturas, los documentos de importación, esa fue la mercadería que se incautó. La economista Mónica Ávila se refirió también a la incautación de productos de una boutique del barrio La Loma hace varias semanas, por el valor estimado de unos 50 mil dólares. Bueno, de eso lo que le puedo explicar es que igual se hace el respectivo inventario y se le da el plazo al contribuyente o a la contribuyente para que presente los sustentos. Como les explico, son 30 días hábiles que tienen los contribuyentes para presentar el respaldo de esta mercadería. Si no presentan en estos 30 días, quiere decir que no tenían el sustento de la procedencia de esa mercadería. Entonces, como les explicaba, esto se queda, basado en los 30 días que el contribuyente no sustenta, pasa a potestar, se realiza una incautación total, definitiva, se denomina, en la que el Servicio de Rentas Internas declara en abandono porque el contribuyente no presentó los respectivos sustentos de esa mercadería. Existe un inventario que fue notificada a la contribuyente para que presente los respectivos respaldos de esa mercadería. La Administración Tributaria lo que hace es comunicar si es que tiene los respectivos sustentos y, en caso de que tenga, procede a la devolución. Tiene 30 días hábiles. En ese plazo, tiene que presentar la documentación. Pero si no ha presentado la documentación, entonces no se le puede devolver la mercadería. La principal del SRI en Morora, Santiago, concluyó con estas recomendaciones a todos los contribuyentes. Bueno, sugerir a los contribuyentes de que tengan la documentación sobre el sustento de su mercadería. ¿Qué es lo que pasa? El SRI verifica toda la procedencia y la cadena de comercialización. No es solo la factura, sino si es que yo tengo mercadería de zapatos, de ropa, de prendas de vestir, tengo que tener mi proveedor que sea, o importador o un productor nacional. Verificar eso, a dónde, a quién estoy comprando. Como si el documento que me entregan es o no un documento autorizado, porque algunos están recibiendo documentos no autorizados y con eso no está justificando la legalidad de su mercadería. Entonces, sugerirles a los contribuyentes que cumplan con esta obligación y que no es algo nuevo, sino que es algo de siempre que los contribuyentes tienen que verificar que su factura esté detallada, qué es lo que estoy comprando. Se está comprando los zapatos, la talla, los colores. ¿Para qué? Para que puedan justificar la mercadería en el momento en que se hacen los respectivos controles.